El día de hoy voy a optimizar mi laptop del gobierno al máximo Y pues bueno, ¿qué le vamos a estar haciendo a la laptop? Pues lo que le vamos a hacer es cambiar del sistema operativo a un sistema operativo nuevo pero optimizado También lo que le vamos a hacer es descargar aplicaciones para optimizarlo Por ejemplo, vamos a estar instalando el Razer Cortex y otras aplicaciones más que pues más adelante van a ver en el video Luego también vamos a estar usando las carpetas de optimización que enseñé en anteriores videos Y aprovecho de decir que esas carpetas de optimización no son mías, que de hecho pues ya lo había dicho Sino que esas carpetas de optimización son del youtuber X-Hybrid Así que acá abajo en la descripción les voy a dejar tanto el canal de X-Hybrid como la carpeta o las carpetas de optimización Y ya por último vamos a hacer comparaciones de pues antes y después Vamos a ver cómo va el Minecraft en la laptop antes de hacer todas las optimizaciones y después Así que ahora sí sin más que decir ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar a comparar la laptop antes de hacer las optimizaciones Obviamente vamos a comparar jugando Como podrán ver en Minecraft va a 22 y a 25 FPS También como podrán ver esta es mi configuración de Minecraft Gráfico rápido, renderizado al 8 y los FPS máximos sin límite Ahora como pueden ver moviéndome voy a 19 FPS, 14 FPS, 6 FPS Y en tercera persona voy a 9 FPS, 3 FPS Ahora mirándose arriba lo máximo que llega son 122 FPS Y mirándose arriba con lo máximo que da son 101 FPS Listo, esa sería la comparación Como podrán ver pues sí da FPS pues malos Ahora lo que vamos a hacer es instalar el Winteros en la laptop Y luego descargar las aplicaciones, la carpeta y hacer de todo Y obviamente pues al último comparar Bueno, primero que nada necesitamos descargar dos cosas Que sería la ISO de Winteros y el Rufus Y obviamente acá abajo en la descripción te voy a dejar los links de esas dos cosas Una cosa y muy importante es tener una USB Máximo de 16 GB y mínimo de 8 GB Ya que estaremos iniciando Winteros en una USB Bien, quiero decir una cosa antes de empezar Y es que si tú estás enfocado principalmente en descargar Winteros Y estás viendo este video Pues no te recomiendo ver este video Ya que este video es simplemente pues mostrar Como optimizo al máximo mi laptop Y pues no voy a dejar tan en claro pues la forma de instalar Winteros Así que si quieres instalar Winteros con una explicación buena Te recomiendo ver mi anterior video Que pues bueno, te lo estaré dejando acá abajo en la descripción Así que sin más que decir, sigamos Ya después de haber hecho el procedimiento de Rufus Y la imagen ISO de Winteros Bueno, este, si quieres ver como hizo ese procedimiento Te invito a que vayas a ver mi anterior video Porque ahí explico pues todo para instalar Winteros Bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar a la BIOS de la laptop Y esto si lo voy a enseñar Ya que mucha gente no sabe como entrar a la BIOS Bien, yo también no sabía como entrar a la BIOS de la laptop Hasta que descubrí un método muy rápido, muy fácil y muy sencillo Bueno, para entrar a la BIOS lo que vamos a hacer Es entrar a la configuración o a los ajustes Luego vamos a irnos a actualización y seguridad Y luego nos vamos a ir a recuperación Luego donde dice inicio avanzado Abajo donde dice reiniciar ahora Le vamos a dar click Luego ya que estemos en esta pantalla azul Vamos a irnos donde dice solucionar problemas Y luego a opciones avanzadas Luego le vamos a dar click donde dice configuración de firmware Y ya por último al botón de reiniciar Y listo, ya estaremos en la BIOS Bien, cabe aclarar que ya tenemos que tener la USB puesta en la laptop Y obviamente después de haber hecho también las configuraciones de Rufus Te repito, si quieres hacer el procedimiento que hice del Rufus Te recomiendo que vayas a ver mi anterior video Ya que ahí explico todo con gran detalle y pues con mucha facilidad Así que lo que vamos a hacer es irnos al apartado de boot Y como podrán ver nos aparecen dos opciones de boot Pues mi USB se llama UEFI General Diz Lo que vamos a hacer es donde dice boot opción 2 Que ahí es donde está mi USB Vamos a ponerla en boot opción 1 O sea, en vez de ponerlo en 2, tenerlo en 1 Así que lo que vamos a hacer es darle al botón de Enter Y mandarlo de arriba para abajo Luego pues de hacer eso le vamos a dar al Enter de nuevo Y como podrán ver ya la USB ahora va a arrancar como WinterOS Ahora vamos a irnos al apartado de Save and Exit Luego vamos a darle donde dice Save Change and Reset Ahora sí vamos a proceder con la instalación de WinterOS Y listo, ya después de que hayamos hecho la instalación de WinterOS Como podrán ver ahora solo toca hacer el post instalación Una vez hecho eso pues como podrán ver ya estoy en WinterOS Así que pues es hora de hacer las optimizaciones Vamos a empezar primero con las optimizaciones que te vienen al instalar WinterOS Simplemente presionando Shift y clic derecho al mismo tiempo Nos aparecerá todas estas opciones Y bien, obviamente no puedo enseñar cada una de estas optimizaciones Ya que este video duraría una hora o mil horas Así que acá abajo te voy a dejar el video del canal Del mismo creador de WinterOS Literal ese video es de toda una hora Explicando pues sobre todas estas opciones y optimizaciones Y bien, si tienes WinterOS te recomiendo que lo hagas Ya que sí te va a aumentar mucho el rendimiento Por ejemplo en mi laptop después de haber instalado WinterOS Tenía unos 120 procesos sin tener nada abierto Y luego de hacer estas optimizaciones de WinterOS bajaron a 70 procesos Pero de todos modos vuelvo a repetir acá abajo en la descripción voy a dejar el link del video Para que vayan y lo vean Y bien, ahora tocaría la parte de las carpetas de optimización Y como vuelvo a decir acá abajo en la descripción te voy a dejar los links de la carpeta de optimización Te voy a dejar el canal también del creador pues de estas carpetas Así que en este video no voy a decir pues todo lo que contiene estas carpetas Así que acá arriba en la tarjetita o en la descripción te voy a dejar los dos videos pues de las dos carpetas de optimización Y pues bueno, para no dejarlos con muy poca información de las carpetas Les voy a dar como un tipo spoiler pues de lo que hay dentro de las carpetas Pues bueno, una cosa que hice fue desactivar varios servicios de la laptop Que sería el GameDBR, la telemetría o el Xbox Game Bar Bien, simplemente lo que hacen estas opciones son desactivarlas para que obviamente te deje de consumir el rendimiento Y obviamente pues ganar más FPS Ahora vamos a ir con el Razer Cortex Bueno, simplemente hice las configuraciones que pues bueno, ya hice un video de hecho por si la quieres ver Que pues bueno, son configuraciones sencillas que pues aquí mismo en este video te las voy a mostrar Bien, aquí donde dice optimizador de juego en impulso vamos a darle acá en optimizar ahora Y como yo ya lo optimicé pues me aparece restaurar ahora y que va a optimizar algunos servicios de Windows Te va a deshabilitar algunas cosas que son innecesarias Como podrán ver se han optimizado 15 elementos y me liberó 590 MB de memoria RAM Y pues bueno, aquí donde dice optimizador de juegos pues bueno, en este caso pues como podrán ver dice optimizador de juegos Aquí podemos optimizar Apex Legends, Modern Warfare, el Fortnite, GTA y muchos juegos más Pero en este caso solo estamos haciendo pruebas con Minecraft así que pues no está Minecraft acá Ahora aquí en optimizador de sistema pues bueno, vamos a darle clic de nuevo Bueno, esto nos va a dar la opción de optimizar más cosas, entre ellas el disco duro para pues tener más almacenamiento Y obviamente pues optimizar el sistema Así que le vamos a dar acá en analizar Pues bueno, va a empezar a analizar lo que vendrá siendo pues toda la PC Que como podrán ver me liberó 322 MB de almacenamiento Más que nada lo que te libera es archivos basura o archivos temporales Que pues bueno, si nunca has borrado archivos basura te recomiendo que aquí en Razer Cortex lo hagas Luego aquí en Agilice sistema igual, se van a optimizar muchas cosas y pues bueno Simplemente vamos a darle acá en donde dice optimizar Que bien, como podrán ver está optimizando muchas cosas y pues bueno, ya se optimizó Y ahora por último vamos a ir a la parte donde dice desfragmentar Que ojo, esto no más lo puede hacer la gente que tenga disco duro, no SSD Por ejemplo, si tú tienes un SSD de 240 GB y tienes todos tus juegos ahí No vas a poder hacer esta opción Y en caso que tú tienes un disco duro y tienes muchos juegos o todos los juegos ahí Pues sí vas a poder hacer esta opción En mi caso que no tengo ningún juego a ti Si tú tienes un juego o muchos juegos pues bueno, te van a aparecer todos los juegos aquí Y bueno, tú simplemente le vas a dar acá en analizar Luego va a empezar a analizar todos los juegos Y ya por último te va a poner acá en desfragmentar y lo desfragmentas Esto se puede tardar, depende pues de lo pesado que esté el juego Bueno, yo te recomiendo mucho que hagas esta opción Y pues bueno, ahora vamos con la parte de los programas En esta parte yo te voy a enseñar algunos programas que yo uso en mi PC Y que también usaré en la laptop, obviamente pues para tener más rendimiento Uno de los tantos programas que yo uso es el ICLC O mejor dicho, el Intelligent Standby List Cleaner Que esto lo que hará es liberarte memoria, pero memoria RAM Bueno, es algo parecido a lo de la memoria de almacenamiento Esto lo que hará es liberarte memoria RAM basura O mejor dicho, memoria en espera Y bien, esto te sirve mucho porque a la hora de abrir o cerrar un juego Pues empieza a cargar todo eso pues de memoria en espera Pues bueno, acá con la descripción te voy a dejar el link Para que veas y descargues el ICLC Una vez después de haber descargado pues este programita Nos va a aparecer esta carpeta Lo que vamos a hacer es abrir la carpeta Y nos va a aparecer tres cositas Lo que nos importa aquí es la primera aplicación Lo que vamos a hacer es darle click Luego nos va a aparecer lo que vendrá siendo pues todo esto Como podrán ver, esta es la memoria en espera que vamos a liberar Y aquí tenemos la memoria libre que actualmente tenemos Lo único que vamos a hacer es marcar estas dos opciones Que pues bueno, lo que hacen es abrirte este programa a la hora de prender la PC Y bien, una cosa también que tiene este programa es el Timer Resolution Que pues bueno, es para el Input Lag Lo que vas a hacer es darle acá en Inable Custom Aquí vamos a darle click Y por último vamos a darle click acá en Start Y luego en Push Standby List Como podrán ver ya me liberó la memoria Y como podrán ver ahora de memoria libre Tengo dos gigabytes, casi tres Y listo, simplemente vamos a minimizarlo Ojo, no lo vamos a cerrar ya que pues estaríamos Pues entre comillas quitando el programa Así que pues bueno, para dejarlo en segundo plano Vamos a darle acá en Minimizar Y como podrán ver aquí en las aplicaciones de segundo plano Pues estará aquí el programa Otro programa que también uso mucho en la PC Es igual para la memoria RAM Este programa es nada más y nada menos que MemReduce Y bien, esto es lo que hará en liberarte memoria RAM Por ejemplo, tú estás jugando Fortnite Y aquí está consumiendo 8 GB de RAM Con lo que hace este programa es bajarte el consumo de esa memoria RAM Te pasará a consumirte 8 GB A pasar a consumirte unos 6 o 5 GB Y bien, si tú haces esto mientras juegas una partida de Fortnite O lo que sea, te va a subir mucho los FPS Igualmente acá abajo en la descripción te voy a dejar el link Para que vayas y lo descargues Lo que vamos a hacer primero es acá donde dice Ajustes vamos a ponerlo en Cargar al Iniciar Sistema Igual es lo que va a hacer es abrir el programa al encender la computadora Y bien, simplemente vamos a darle click acá en Limpiar Memoria Pero vamos a checar antes cuánta RAM es la que tenemos en este momento pues ocupando Como podrán ver actualmente hay 1,4 GB pues usándose Ahora, si yo le doy click en Limpiar Memoria Aquí nos aparecerá, esto seguro que quiere limpiar la memoria Vamos a darle en No Volver a Preguntar Y luego así Como podrán ver, solo me está ocupando 900 MB Bueno, ya subió 1 GB Pero bajamos 600 MB de memoria RAM Este programa, como digo, es increíble Fíjense, ahora solo está usando 700 MB de memoria RAM en el sistema Así que pues bueno, lo que vamos a hacer es minimizar este programa Nunca lo tenemos que cerrar Simplemente vamos a minimizarlo Y ahora vamos a ir con el último programa que se llama Quick CPU Que es lo que hace pues, como dice su nombre Pues vamos a estar optimizando un poco lo que vendrá siendo el procesador Que igualmente acá abajo en la descripción te voy a dejar el link de ese programa Y tengan mucho cuidado con lo que muevan en este programa Una vez dicho esto, pues ahora sí sigamos Únicamente lo que vamos a mover es estas cuatro opciones Como podrán ver, las cuatro opciones están al 50% Lo que vamos a hacer es ponerlas al 100% todas O para hacerla más fácil, vamos a irnos acá arriba Donde están estas tres cositas Estas tres como tipo de internet Vamos a darle acá a la que dice Max Performance Y luego aquí nos aparecerá esto Vamos a darle acá en Accept Y como podrán ver, ya pues tendremos estas cuatro opciones al 100% Y también en el plan de energía lo que tenemos aquí es en Quick CPU y Shem Yo recomiendo que quiten esto y que lo pongan acá en el plan de energía de Winterhost Listo, simplemente ya al final vamos a darle acá en Apply Y pues bueno, vamos a proceder a cerrar lo que vendrá siendo el programa Listo, ya acabamos de optimizar nuestra laptop Y bien, si tú crees que a mí me faltó un programa esencial O alguna cosa en especial Con todo gusto lo leeré y lo responderé Y también lo traeré a lo mejor en un próximo video Así que ahora sí, vamos ahora con las comparaciones Listo gente, como podrán ver ya estoy en Minecraft Estoy en la versión 1.12.2 Ya que es una versión que bueno, te da muchos FPS Y pues bueno, es una versión bastante buena Pues bueno, en gráficos no he modificado nada Está así como pues normalmente está Pero pues bueno, vamos a modificar los gráficos Vamos a poner unos gráficos para que nos den más FPS Y pues bueno, vamos a ver Primeramente en gráficos detallados vamos a ponerlos en rápido Iluminación suave vamos a ponerla al mínimo O también lo podemos poner en no Yo en mi caso lo voy a poner en no En renderizado normal, así está bien En FPS máximos mucha gente recomienda ponerlo al sin límite Pero la verdad yo no lo recomiendo Ya que si lo pones al límite Lo que pasa es que eleva el uso del procesador Tener los FPS al sin límite Y pues bueno, por lo tanto yo recomiendo tenerlo pues en unos 60 FPS O bueno, yo lo voy a poner a 120 Si es que podría llegar a 120 Aquí en detalles, pues bueno Aquí vamos a empezar a cambiar algunas cositas Aquí en nubes yo los voy a poner en rápidos Árboles igual rápidos Lluvia y nieve igual rápidos Aquí en animaciones yo recomiendo quitarlo todo Ahora aquí en calidad Pues bueno, aquí en nivel de Mip Map Vamos a ponerlo al 2 O pues bueno, también lo puedes poner al 1 o pues al mínimo Y ahora aquí en rendimiento Vamos a ponerle aquí en renderizado rápido Lo vamos a activar Esta cosa, esta opción en serio si te va a ayudar mucho en subir los FPS Y bueno, hay gente que a lo mejor y no le sirve esta opción Pero bueno, en mi caso a mi si me sirvió mucho A mi me sirvió esta opción de matemática rápida Que pues bueno, igual a mucha gente no le sirve Pero bueno, yo en mi caso no lo voy a activar Simplemente voy a activar el renderizado rápido Y listo, solo tocaría hacer pues nuestro mundo pues de Minecraft Una cosa que también se me olvidó es la resolución Yo recuerdo que tengan una resolución baja a la que tengan en su monitor Por ejemplo, si su monitor es de 1600x900 Yo recuerdo que pongan una resolución de 1280x720 En mi caso pues lo voy a poner así 1280x720 Como podrán ver sin moverme llega a un máximo de 160 FPS Ahora moviéndome llega a más de 100 FPS Y ya por último mirando hacia arriba llega a un máximo de 361 FPS Y mirando hacia abajo lo máximo que da son 226 FPS Aquí si puedo decir que aumentó más de 100 FPS Y listo gente, eso sería todo por hoy Sinceramente perdón por estos fachos, me acabo de despertar Pero pues bueno, como podrán ver aumentó mucho el rendimiento Ya para terminar quiero darle créditos a Mauro Cerqueiro Pues obviamente por hacer el Winter Boss También darle créditos a X-Hybrid Que pues bueno, él fue el que hizo las carpetas de optimización Vuelvo a decir que acá abajo en la descripción pues están sus canales Para que vayan y se suscriban Ya para terminar pues perdonen por toda esta ausencia de un mes No puedo prometer nada pero lo que sí voy a decir es que voy a intentar hacer videos cada semana Así que pues bueno, muchas gracias por ver el video Hasta el final Suscríbanse, denle like, activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video